Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Issa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud, de cómo optimizar tu energía y todo esto mientras comes delicioso. Te voy a preparar un pastel de calabacín muy, muy sabroso. Vámonos con la receta. Y empezamos sofriendo la cebollita. Y amigos, aquí les cuento cómo yo corto el calabacín. Primero lo corto en rodajas y luego las rodajas las parto en cuatro para cada vez que vamos a dar una mordida, pues tengamos consistencia en ella. Voy a estar utilizando también tocino, aproximadamente unos 50 gramos de tocino. Yo lo voy a poner en mi air fryer. Si ustedes no tienen una maquinita de estas, lo pueden poner en su vasija, aquí en la estufa. Pero pues yo voy a tomar ventaja de esta máquina. Una vez que el calabacín esté en este punto, lo vamos a retirar y lo vamos a poner por un colador para retirar todo el exceso de agua. Y lo queremos dejar aquí, amigos, por aproximadamente unos 15 minutos para retirar el agua. Queremos cortar el tocino y eso es a su elección. A mí me gusta en pedacitos que no estén tan chiquitos, pues para cuando uno le dé la mordida, sabes que ahí está el tocino. Mientras que se está escurriendo el calabacín, vamos nosotros a empezar con la preparación de los huevos o de la mezcla. Son cuatro huevos. Uh, este me vino con doble yema. Una yemita bien chiquita. Hacía mucho que no me pasaba eso. Son cuatro huevos. Vamos a salpimentar los huevitos. Y vamos a moverlo. Vamos a agregarle ahí dos cucharaditas o un cuarto de crema agria. Queremos agregar también media taza de crema para montar o de kevin. Le agregaremos también la, el cuarto de taza de tocino. Y a esta mezcla vamos a agregarle también media taza de queso mozzarella. Y aquí lo voy a preparar. Me gusta mucho esta marca de vasijas porque no tengo ni que ponerle mantequilla ni tengo que engrasar el molde ni nada. Así mismo lo vamos a emplatar. Las calabacitas. Quiero poner la mitad de las calabazas en la mezcla y la otra mitad las quiero dejar pues para decorar. Vamos a ponerle aproximadamente una onza de queso gouda. Amigos y esto es únicamente porque a mí me encanta el sabor de el queso gouda. Y ahora vamos a ponerle las calabacitas por acá por arriba. Vamos a espolvorearle el resto del queso mozzarella, la otra media taza por arriba. Para que todo se impregne muy bien de la mezcla del huevo. Y esto va a estar exquisito. Listo para irse al cocedor. Amigos, ya salió del horno esta delicia. Al introducir el palillo tiene que salir seco. Ya ha estado reposando por unos 30 minutos aproximadamente. Voy a pasar el cuchillo por los bordes nada más para cerciorarme de que no se pegó. ¡Qué delicia! Vamos a partirlo para probarlo. Y vamos a partirlo. Vamos a probar esta delicia, amigos. Esto, amigos, se puede comer a temperatura ambiente o se puede calentar en el micro o donde ustedes calienten su comida. Es muy, muy delicioso. Me lo quiero comer todo. Y ya está. Me quedé con ganas de más de lo delicioso que está. Amigos, si les gustó la receta, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis recetas para que todo mundo coma tan delicioso como nosotros. Hasta la próxima. Bye.